Música Las radios universitarias hoy tenemos una gran visibilidad, tenemos un apoyo que durante mucho tiempo no lo tuvimos y creo que es justo decir que el crecimiento de las radios universitarias en este último tiempo tiene que ver con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que nos ha permitido crecer de manera exponencial en este corto tiempo. Antes de la ley las radios universitarias no sumaban 30, hoy con mucho orgullo podemos decir que esta red de medios públicos de gestión autónoma como lo define la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual suma 57 radios de 38 universidades públicas y gratuitas distribuidas a lo ancho y a lo largo de nuestro país. Ustedes tienen un título que es muy interesante, la Comunicación, Derecho Humano y Renunciable y un tipo de restauración de derechos, ¿no? El encuentro de rectores de 2008 en Tampagena de Indias define algo que para nosotros es clave, que es concedir a la educación superior como un derecho humano y universal. Esto es un cambio de paradigma para toda la región. Y de alguna manera hoy se ve en cada una de las acciones que se viene dando en todo el sistema universitario, ¿no? Más hablando de comunicación, más hablando de la posibilidad de pluralizar las voces cuando el mercado lo hegemoniza, lo hegemoniza, lo hegemoniza. Entonces, en ese marco creo que este tipo de encuentro nos permite y seguramente si trabajamos en redes, porque decía algo de muchas veces, no solamente es el sistema universitario que nos permite avanzar en esa línea de acción, fundamentalmente para darle voces a los que no tienen voz. Tenemos que desprogramarnos. En la universidad nos han metido tanto, tanto, tanto lenguaje que ni nosotros mismos nos entendemos. Galeano decía, ¿qué le pasará a los comunicadores, a las comunicadoras que ni Dios los entiende? Necesitamos que la gente nos entienda hablando con un lenguaje, con una música, con una forma de animación nueva. Me parece también importante destacar que en este tiempo las radios universitarias hemos hecho un esfuerzo para presentar una mirada propia, para entender a la realidad desde la mirada de la universidad. Las radios universitarias hoy con este compromiso tenemos que pensar en construir nuevas audiencias, en pensar en modificar los contratos, en establecer nuevos contratos de comunicación con nuevos públicos para que nos permitan entender la particularidad de una radio universitaria. Sin duda es que la radio universitaria se distingue del resto de los medios de comunicación porque intenta mirar desde la universidad, desde la perspectiva universitaria. Y eso es una gran tarea que necesariamente requiere de un trabajo, de un compromiso serio y de un compromiso militante. Me parece que celebrar este encuentro aquí pensando en la comunicación como un derecho humano, pensando en un nuevo tiempo de la región, en particular de la Argentina, creo que es una buena metáfora de este tiempo. El desafío de las radios universitarias son muchos, pero menciono uno, tenemos que saltar la cerca que ha separado la academia de las comunidades. Necesitamos radios universitarias que sean el puente exactamente entre la universidad y la ciudadanía, un puente de doble vía, no para ir a enseñar, sino para aprender. Un puente de doble vía que sea ir a la gente, a la gente sencilla y poner nuestra ciencia, nuestros conocimientos al servicio de ellos. Creo que ese saltar la cerca o romper la cerca sería nuestro gran desafío.